Permítame decir una cosa respecto de Roberto Sotomayor, el candidato de Unidas Podemos. No voy a debatir ni voy a entrar a nada de lo que diga Roberto Sotomayor. Ayer me llamó terrorista Roberto Sotomayor, mientras no emita una disculpa, y mientras no diga y asuma que no se puede entablar el debate político llamando terrorista, en este caso al alcalde de Madrid, al candidato del Partido Popular, es una persona que lo único que busca es una notoriedad y un conocimiento que no tiene, es una persona que representa un partido que solo entiende la política desde el odio, desde la crispación y desde el enfrentamiento, y por tanto no voy a responder en nada a Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos, mientras no presente sus disculpas por llamar terrorista a un adversario político, en este caso al alcalde de Madrid, así que yo creo que lo que hay que hacer es no darles mayor publicidad. Han envenenado la política española desde su aparición, han hecho del odio y de la crispación su ADN, su forma de entender la política, y yo no voy a entrar en una dinámica con Roberto Sotomayor y por tanto no voy a responderle en absolutamente nada de las disparatadas propuestas, y lo digo desde un punto de vista político, que está planteando para la ciudad de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!